Hola Freddy, Rosy y a toda la comunidad de San Carlina que nos acompaña cada semana, es así hay que empezar a empacar, pero no quiero, todavía está todo igual uno la va estirando, el límite es el primero de marzo entonces ¿cuándo me voy? el primero de marzo Hay que aprovechar hasta el último día Hay que aprovechar, hay que aprovechar, sí pues gracias a Dios es así nuestro ministerio me voy cerca, no me voy tan lejos, a San Jerónimo Norte y bueno, el 11 de febrero, día de Lourdes cumplí tres años acá con la comunidad así que bueno, me quedan estas dos semanas el 22 y 23 estaré celebrando las últimas misas el 23 la acción de gracias por los años vividos aquí después haremos una gaza, con la canasta el que quiera compartirlo aquí frente al templo parroquial y en esa semana estará llegando ya el Padre Ariel Beruto el 29 asumirá de manos de Monseñor Fenoy la parroquia a cargo que tendrá él así que bueno, son las últimas actividades y semanas que estamos cumpliendo y compartiendo con la comunidad acá que uno tanto quiere ¿Y qué noticias hay para la comunidad religiosa? Para la comunidad, bueno, las misas de este fin de semana en San Carlos Norte celebramos la vida, la Eucaristía a las 18 y 30 horas aquí en el templo parroquial 19 y 45 horas y el domingo por la mañana 8 y 30 horas aquí en el templo parroquial 10 y 30 horas en la Capilla San José y 20 y 30 horas aquí en el templo parroquial en San Carlos Sur la zona de Matilde, Heller ya tiene su nuevo párroco que es el Padre Fabián Gatti lo hemos presentado en San Carlos Sur la semana pasada él celebra la Eucaristía ahí a las 9 horas el domingo por la mañana y en Matilde a las 10 y 30 horas doy el horario pero bueno, ya es jurisdicción de Heller a partir de ahora después bueno, compartirles con la comunidad un poquito el Evangelio del Domingo el Evangelio de Mateo 5 del versículo 17 Jesús nos dice que no viene a abolir la ley sino a darle cumplimiento y nosotros que somos a veces tan legalistas que vemos qué cumplir qué hacer y qué no hacer Jesús nos dice hay que mirar en profundidad la ley hay que mirar más allá de lo que la ley nos muestra que es el amor detrás de cada ley tiene que brotar el amor es lo que Jesús nos viene a mostrar Jesús nos viene a decir no vengo a ponerle tablas pesadas en las espaldas sino les vengo a dar mi vida les vengo a dar mi amor y lo que quiero que vivan entre ustedes entonces detrás de cada demandamiento descubrimos el amor de Dios podemos resignificar nuestra vida nuestra historia y así sí comprometernos con el mundo de una manera diferente si hacemos las cosas por cumplir nos vamos enojando y nos vamos endureciendo si hacemos las cosas por amor nuestro corazón se va ensanchando y así el amor con Cristo el amor entre nosotros y el amor hacia los demás puede hacernos crecer como sociedad viviendo la justicia viviendo la paz la solidaridad el bien común el compromiso con las instituciones con la familia con las diferentes actividades que tengamos tiene que primar un amor un amor entregado a veces sacrificado a veces implica sufrimiento pero siempre siempre buscando paz y bien común muy bien Nicolás muchísimas gracias bueno Freddy gracias a ustedes y bueno hoy es un día importante 14 de febrero día de San Valentín reflexiona dos palabritas ¿quién fue Valentín? San Valentín que tanto celebran los novios y bueno nace por allá en el siglo XIII en el imperio romano Valentín era un cura el emperador el emperador había Claudio Claudio II Claudio II si no hago mal memoria el año 240 más o menos había prohibido los casamientos a los matrimonios jóvenes ¿por qué? porque no servían para la batalla soldado joven soltero no tenía atadura no tenía impedimento de irse a la guerra sin problema cuando un soldado joven se casaba ya lo ataba la mujer la familia entonces había problema con el ejército Valentino este sacerdote casa a los novios jóvenes escondidas 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 y ahí empieza la persecución de parte del imperio empiezan a prohibir los matrimonios este lo sigue haciendo es encarcelado Valentino estando en la cárcel hace un milagro es Ana a Julia la hija de un oficial que estaba ciega y cuando ve que este sacerdote empieza a orar y sigue haciendo milagro el emperador le da la muerte le da la muerte muere así en el año 246 el papa en el siglo V el año 450 más o menos el papa lo va a elevar a los altares por su vida y desde ahí quedó San Valentín como patrono de los enamorados que sea el testimonio de San Valentín y de tantos novios que buscaban escondidas del matrimonio algunos hasta ser perseguidos a muerte que sirva de signo también para nuestros jóvenes hoy para aquellos que están juntos para bueno redescubrir que el matrimonio que el noviazgo implica un camino de entrega de fidelidad y bueno que sea eso cuál es el mayor signo de amor regalarle mi vida al otro si verdaderamente te amo si verdaderamente te quiero te doy mi vida a vos si no me animo hay algo hay algo que hay que seguir charlando entre los novios Nico muchas gracias gracias Freddy gracias Rocío que Dios los bendiga y nuestra madre Evalupe los proteja con su manto